Bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial de Fundación Telefónica Movistar. En el día de hoy vamos a preparar una masa conductiva y una masa aislante, con las cuales luego crearemos un circuito electrónico donde vamos a encender una luz LED. Para preparar la masa conductiva vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Media taza de harina, una cuarta taza de sal, una cucharada de cremor tártaro, una taza de agua y dos cucharadas de aceite vegetal. Como opción podemos incluir un colorante de tortas para poder diferenciar una masa de la otra. Para la masa aislante vamos a utilizar media taza de harina, media taza de azúcar, tres cucharadas de aceite, media taza de agua destilada y si queremos podemos utilizar un colorante diferente al de la masa conductiva o bien dejarla blanca. Una vez que realicen la mezcla y lleguemos a una consistencia similar a la de una masa de modelar, es decir, que yo pueda manipularla sin que se peguen mis manos, vamos a empezar a construir el circuito. Para el circuito necesitamos los siguientes materiales. Vamos a utilizar una batería y vamos a utilizar una luz LED. Para empezar a armar el circuito entonces vamos a tomar un pedazo de la masa conductiva, vamos a hacer un chorizo que quede bien fino y lo vamos a partir en la mitad. Lo podemos colocar uno de esta forma, el otro al lado dejando un espacio en el medio. Vamos a agarrar un pedazo de la masa aislante, la vamos a amasar de la siguiente forma y vamos a generar también un chorizo que vamos a colocar en el medio de los dos chorizos de masa conductiva. De la siguiente manera. Me va a quedar algo similar a lo que estamos viendo en la pantalla. Una vez que llegue a este punto voy a agarrar la luz LED, voy a abrir sus patas y voy a pinchar cada una de las patas en una de las tiras de masa conductiva. De la siguiente manera. Aprieto para que asegurarme de que toda la superficie de contacto de la pata del LED esté enterrada en la masa y luego voy a agarrar la batería. En cada una de las de los polos voy a colocar un pedazo de alambre enroscado de la siguiente manera. Y el otro alambre lo vamos a colocar en el otro polo, de la siguiente manera. Es importante asegurarme de que los alambres no se toquen entre sí. Una vez que llegamos a esta composición vamos a probar la conductividad de nuestra masa. Entonces, para eso lo que hay que hacer es conectar cada uno de los extremos del alambre en una de las tiras de masa conductiva. Puede suceder que en el primer intento no funcione. En ese caso lo que hay que hacer es invertir el alambre y pincharlo en el otro conductor. Porque hay que recordar que las luces LED tienen polaridad y si los conecto mal la LED no enciende. Vamos a probar entonces. Ahí, como podemos observar, nuestra luz LED está prendiendo y apagando cuando quito el alambre de la masa. Es decir, nuestra masa está funcionando como un conductor. Bien, como podemos ver nuestros conductores funcionan y nuestra luz LED se enciende. Si te pareció interesante nos vemos en el próximo video para poder realizar otra creación Make.